Largas filas afuera de las oficinas de migración en el Puente Internacional de Rumichaca. Ciudadanos colombianos, ecuatorianos, rusos, argentinos, esperaban ser atendidos en las oficinas de migración para legalizar su documentación. Está muy difícil la entrada, la gente siempre por lo general forma el desespero y está difícil. Era que nadie llega a mirar a ver qué pasa ni nada. Siempre la gente por zona de la desorganización y no forman un grupo que pueda hacer algo por nosotros. Horrible, definitivamente, llevamos dos horas, esto no avanza, es súper lento, incómodo, difícil de parquear, o sea, horrible, es un caos total. Es bastante larga, la verdad, bastante calor, pero bueno, hay que soportarlo. El tiempo de espera bordeaba las dos horas, pues los turistas deseaban que el trámite se agilite con la finalidad de llegar a sus destinos. Ya tenemos como dos horas, yo voy a legalizar la entrada al Ecuador. 40 minutos ahora. ¿De dónde es usted? Soy de Rusia. ¿Un pasaporte? Solo pasaporte. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Yelena. ¿Su apellido? Yo quiero ir. Gracias. Poder entrar a Ecuador de turismo. Nosotros vivimos en Medellín y vamos a pasar para ir a Quito y luego a las playas de Atacames, pero para entrar pues por cuatro o cinco días, mira la fila. Perfecto, ¿cuál sería la recomendación que en este caso está? No sé, agilizar, no sé, ¿cuál sería pues la metodología y el lugar de parqueo? Porque fíjate que uno viene en carro y es horrible ubicarse. ¿Cuál es tal vez alguna respuesta que les va a brindar aquí en inmigración a ustedes o simplemente esperar? Sí, no, simplemente esperar, no más. Haga la filita, haga la filita. Claudia Mesa. Gracias. Estamos cruzando para hacer el trámite de sellado de salida de entrada para Ecuador. Vamos a Quito y después ya vamos bajando hacia, para entrar en Perú. Intentamos dialogar con Gladys Yambay, encargada de migración en Carche, para que nos dé a conocer sobre los trámites que se está realizando en la frontera. Nos indicó que no puede dar declaraciones a nuestro medio de comunicación por no tener la autorización correspondiente. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.